Es el mejor día de mi vida. ¿Qué es? ¿Para pasar a Estados Unidos? ¿Cómo se llama? ¿Visa? Hola, hace unos días les compartimos este video en donde le llegó la visa a Carlitos. Carlitos ya había tenido visa anteriormente, solo que se le venció y esta es una renovación. Él viajó solamente una vez durante los 10 años que tuvo la visa, pero no lo recuerda, ya que cuando lo llevamos solamente tenía como 4 meses de nacido aproximadamente. Así que él nos pidió que como regalo durante 2 años, en lugar de darle regalo, le diéramos dinero para poder juntar y renovar su visa. Así que ya le llegó. Sin embargo, él tenía planes específicos de viajar este verano a Estados Unidos. Así que le dije, bueno, es momento de abrir tu alcancía para ver si sí juntamos dinero para viajar. Así que a continuación nos van a acompañar a abrir la alcancía de Carlitos. Y bueno, ya verán si sí pudimos o no viajar a Estados Unidos. Para ver cuánto dinero ha ahorrado. Y así ir para Estados Unidos. ¿A dónde vas a ir? A Estados Unidos. A ver, ya la medio rompió, papá. ¡Vacielos! ¡Vacíala! ¡Vacíala! ¡Con cuidado! ¡Vacíala ahí! ¡Vacíala! y sí 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 no sí cuánto fue en total ya terminamos de separar pues cuánto no formó no el total lo que anotamos acá cuánto fue este pues uno que ahorré un año fueron dos mil setecientos cuarenta en billete mexicano y en dólar cuánto en billete mexicano dos mil trescientos setenta y en dólar trescientos setenta no mi amor en dólar cien en monedas es que aquí lo está leyendo porque aquí lo anotamos porque separamos las cantidades enseñarles el dólar si nos alcanzó para el viaje así que acompáñennos ya que esta va a ser la primera vez en avión de carlos y frida primero díganme cómo van emocionados o nerviosos de hecho voy por qué miedo mi amor ya hay un sueño cállate ni lo digas ni de broma ay bueno vamos ahorita en camino al aeropuerto así que llegando allá grabamos más bolos vamos a tener un buen saludo y vamos a ver vamos a tener nos permite su atención por favor que es懒ar y del vuelo 32 setenta y no donde sino la ciudad de Ejiguana únicamente estamos realizando un retiro de Sigan, 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 avancen, 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 avancen. Corre, corre. Sí, se me falla el cabo por la ventana. Sigan, sigan, avancen. Van bien pegaditos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Dice el papá, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Si llegara a ocurrir un imprevisto, una guía a lo largo del pasillo nos llevará hacia las salidas. En caso de alguna emergencia, un camino a la isla te mostrará el camino a la salida. Por otro lado, disponemos de mascarillas de oxígeno localizadas en un pequeño compartimento arriba de tu asiento. Si ocurriera una pérdida de presión en la cabina, estos compartimentos se abrirán y caerán las mascarillas. Tenemos que jalar con fuerza la más cercana para permitir que el oxígeno fluya. ¡Suscríbete al canal! promio delbergue romper 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 Recárgate, 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 ya vamos a volar Nuevo Mundo Oración, algo único. ¿Dios? ¿Dios, Dios? ¿Oye, ¿me hay bien? ¿Ni実as? ¿Aquí? ¿Aten anos? ¿Aquí esta vez? ¿Aquí? ¿Está antes? Estamos en el cilindro Ahí quédate, ahí quédate Ahí quédate No, para que mire papá Para que mire papá Ya me las puedo quitar ¿Por qué no? ¿Vas a hacer ruido otra vez? Ay, 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 mi hermano ¿Qué? Mi hermano Estamos hasta arriba Estamos en ella Es el mejor día Pero me da miedo ¿Por qué me tengo que callar? Te van a bajar, te van a aventar por la ventana Es el mejor día de mi vida Siento que vamos hasta arriba Me voy arriba Hey, Carlos ¿Si quieres vomitar? ¿No? 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 Como que otra mucha más emocionante? Sin embargo, dice Que de tanta emoción que tenía No sabía cómo transmitirla Espero que hayan disfrutado este video Tanto como nosotros Estamos disfrutando el viaje Y muy pronto les subiremos más videitos Adiós ¡Shh! ¡Shh!